Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno señor alcalde, yo en Santiago le agradezco mucho por haberme dado mi cocinita, de verdad que no tenía, mi cocinita estaba encerrada en tabla y que bonita, mi cocina quedó muy muy bonita, muchas gracias señor alcalde, que mi Dios lo bendiga y a esos son los señores alcaldes que necesitamos en Guayatá. Muchas gracias doctor, por haberme hecho mi cocinita que está muy bonita, agradezco al señor alcalde que nos dio esta cocina. Le agradezco al señor alcalde por la cocina que me hicieron, que muchas gracias por todo y por lo que me ha colaborado. Le agradezco. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.